Hoy se presentó aquí en nuestra capital una campaña que promueve el buen uso y el cuido del agua como un recurso vital para la sociedad nicaragüense. La Unión Europea lanzó la campaña por un vaso de agua, por el acceso y protección de este derecho humano, la cual con el uso de las nuevas plataformas de comunicación pretende sensibilizar sobre el uso, cuido y protección de este valioso recurso. En otra palabra, de la administración de recursos, porque el agua, el recurso hídrico, cada día más escaso o cada día más crítico, en el sentido que hay tanta necesidad de agua para el ser humano, tanta necesidad de agua para la producción agropecuaria y forestal, y también para la producción industrial, para el turismo. El lanzamiento fue durante el marco del proyecto Mulgro, que impulsa acciones sostenibles en torno al agua en Marcala, Honduras y en San Carlos, Río San Juan, en Nicaragua. En San Carlos han instalado más de 800 conexiones domiciliares para el manejo de aguas residuales, beneficiando así a más de 4.000 personas. Mulgro es ejecutado por la Autoridad Regional del Agua, la Asociación para el Fomento del Desarrollo Local Sostenible y la Alcaldía de San Carlos, entre otros. Cuesta un millón, un millón trescientos mil dólares a ejecutar en 36 meses. Decía que no son cantidades aparatosas, pero afecta a varios cientos de miles de ciudadanos en los dos países, en los tres, Nicaragua, sobre todo Costa Rica y Honduras, casi medio millón de personas. En Nicaragua, la campaña incluye diversas actividades como una tarde cultural con Katia Cardenal, la realización de videos relacionados al agua e incluso un concurso de selfies, hashtag mi gota de agua.